Entenderás que primero vamos a mirar las medidas y luego opinaré. Lógicamente, me estoy enterando ahora, sigo diciendo que es un auténtico error lo que está haciendo el Gobierno, porque creo que lo que hay que hacer es la defractación de tarifas, lo que llevamos haciendo y diciendo desde hace bastante tiempo, y no entiendo que estamos en un debate electoral, más bien, más que un tema económico serio. Es decir, resulta que no había que hacerlo, ahora hay que hacerlo, pasa mañana sí, al otro no. Y luego, sinceramente, tenemos un país diverso, las autonomías, es lo que marca la Constitución, donde cada autonomía además tiene una parte, una parte pequeña para poder, vamos a decirlo, trabajar en ese sentido con respecto a los impuestos, y parece que cuando a alguien no le gusta, entonces dice, armonicemos, no. Eso se llama centralizar, y yo creo que eso es también otro lugar. Yo creo que la propia Constitución está hablando exactamente, insisto, de lo que es la autonomía, lo que es la diversidad de España, y sinceramente creo que es un error, pero dicho eso no he visto los papeles, por tanto no tengo opinión.